Música En este vídeo vamos a ver cómo trazar el patrón de una manga recta, a medida. Una vez que habéis tomado las medidas necesarias y que habéis podido ver en la diapositiva anterior, vamos a hacer el patrón. En mi página web os podéis descargar un esquema del patrón como este para que siempre lo tengáis a mano. Ahora os voy a explicar cómo hay que trazar el patrón de la manga. Lo primero que vamos a hacer es preparar el papel, que en este caso, aquí veis que lo he doblado por la mitad, ¿vale? He cogido un papel de patrón, lo he doblado por la mitad. Ahora tengo que trazar como siempre un rectángulo con este papel doblado, ¿vale? Esta es la doblez, pues un ángulo recto arriba y abajo y el largo de este rectángulo, que veis que llega hasta aquí, va a ser el largo de la manga, el largo total de la manga. Y así voy a trazar los puntos B y A que tenéis en el esquema que podéis descargaros, ¿vale? Ahora, este ancho va a ser el contorno de la sisa medido sobre nuestro brazo más 6 centímetros, que le vamos a dar de holgura entre 2, ¿vale? Va a ser esta distancia. Si lo veis aquí, va a ser el contorno de la sisa más 6 centímetros de holgura entre 2. Y ese va a ser el punto que vamos a marcar aquí como C. Con ayuda del cartabón y en ángulo recto, voy a unir, voy a trazar el otro lado del rectángulo, ¿vale? Que lo voy trazando por aquí con lápiz, porque esta no va a ser una línea definitiva del patrón, pero bueno, nos va a ayudar a trazar lo que viene a continuación. ¿Vale? Ya tendría mi rectángulo completo. Ahora, voy a trazar el punto D, que es este que tenéis aquí. ¿Y cómo llego hasta este punto? Pues esta distancia C.D. va a ser el largo bajo el brazo, medido como veis en la diapositiva anterior. En mi caso, pues son 44 centímetros. Miro con mi metro, aquí, este va a ser el punto, ¿vale? Medido con el metro desde abajo, desde el punto C hacia arriba, el largo interior del brazo y este va a ser el punto D. ¿Vale? A continuación, voy a trazar este punto K que veis aquí. ¿Vale? Para saber esta distancia acá, lo que hago es que mido el contorno de mi muñeca, le doy 6 centímetros de holgura y lo divido entre 2, ¿vale? Y esa distancia nos va a dar el punto D. ¿Vale? Esa medida, contorno de muñeca más 6 entre 2, a mí me daba 12. ¿Vale? Pues este va a ser K. Y ahora, con ayuda de una regla, con ayuda del metro también podéis hacerlo, vais a trazar la distancia, vais a unir los puntos K y D. ¿Vale? Pues allá vamos. Bueno, he unido los puntos K y D, ¿vale? Como os decía. Y ahora ya queda por hacer la parte de arriba de la manga, que es un poquito más liosa, pero si seguís las instrucciones que os voy a dar a continuación, os saldrá bien, ¿vale? Vamos a unir la diagonal, la BD, con una línea discontinua, si queréis, porque este no va a ser parte del patrón, es una línea auxiliar. Lo hacemos ahí trazado. Y ahora vamos a medir esta línea y la vamos a dividir en 3. ¿Vale? Me salen 33, pues entre 3 serán 11. ¿Vale? 11 y 22. Y estos serán los puntos, mis puntos E y F. Bueno, ahora voy a trazar otros puntos auxiliares. Desde el punto E hacia afuera, a 2,5 centímetros de distancia, voy a marcar el punto I. Este va a ser el punto I. Y un centímetro por debajo de este punto I. Otro punto que voy a llamar I'. ¿Vale? Desde el punto F hacia el centro, voy a marcar otro punto a 2,5 centímetros de distancia. ¿Vale? Este va a ser G. Ahora, esta última parte, F, D, la voy a dividir en 2. Obtengo así el punto H. ¿Vale? Y desde H hacia adentro, otro punto a 1 centímetro de distancia, que va a ser H2. O H5, como queráis. ¿Vale? Ahora ya tengo todos los puntos que necesito para trazar la manga. ¿Vale? Os indico ahora cómo lo voy a dibujar. Ya tengo todos los puntos necesarios para dibujar la manga. ¿Vale? Aquí podéis ver todos estos puntos, que son los que he dibujado. Y ahora voy a trazar esta línea roja. ¿Vale? Que es la parte trasera de la manga. ¿Vale? Para esto voy a unir los puntos B, I, F y D. ¿Vale? Vamos a ver. Esto lo podéis hacer a mano alzada o bien con una regla curva para ayudaros. ¿Vale? Y F, H' y D. Aquí ya tendré mi línea roja. Que es la parte trasera de la manga. ¿Vale? Después nos quedaría la parte delantera, que es la línea negra que os he marcado en el esquema. Y va a hacer uniendo el punto B, con el I', de ahí pasa por G, y de ahí ya viene H' también, y a D. ¿Vale? Veis que va un poquito por debajo de la de atrás. Bueno, ya estaría dibujadas las dos líneas. Ahora lo que tengo que hacer es recortar el patrón de la manga. ¿Vale? Corto... Empiezo a cortar por abajo, hasta acá. Desde acá, cortando los dos papeles que tenía doblado. Tengo hacia arriba. Y ahora voy a cortar los dos papeles juntos. Veis que tenía doblado los dos papeles juntos por la línea roja. Que es la que está por arriba. Y ahora después ya abro el patrón, el papel, perdón. ¿Vale? Y voy a cortar solamente esta parte, la hoja de delante, no esta de atrás. Y la voy a cortar por la línea azul. Y ya abro... Ya tengo mi patrón de manga recta. ¿Vale? Entonces, esta sería la parte delantero. Conviene que os lo apuntéis. Y esta es la parte trasera de la manga. ¿Vale? Y este sería mi patrón de manga recta. Como veis, es un poco lioso, pero vamos, que si vais siguiendo las indicaciones de este esquema, que podéis descargar, pues veréis que no es difícil. La peculiaridad es que la parte delantera y trasera de la manga son distintas. Y tenéis que recortar primero por la línea roja, con los dos papeles juntos, y después por la negra. Y así ya tendríais vuestra manga hecha. Espero que os haya resultado útil este tutorial. Y gracias por seguir mi canal. Gracias por ver el video.